La vez que lloró Fue una broma la que hice Qué tonto en verdad fui La broma fue para mí Oh, sí Le quise explicar Que era todo una broma No me quiso escuchar Y llorando para Dios Ay, ¿dónde andarás? Vida, mi amor, en soledad Andar con el dolor Sin su calor No quiero vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí por siempre Tendré que partir Seguirlas del fin Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Y le quise explicar Que era todo una broma No me quise escuchar Y llorando para Dios Ay, ¿dónde andarán? Ay, ¿dónde andarán? Sin su calor Sin su calor No quiero vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí Por siempre Tendré que partir Seguir hasta el fin Seguir hasta el fin